El primero de los temas es las características de los materiales, estructura y periodicidad de los elementos y la reacción química. Empezamos con características de los materiales y específicamente aquí vimos lo que son las propiedades de los materiales y cambios físicos y químicos vamos a ver ahora, ¿no? Ya vimos características del crecimiento científico, así que hasta ahí vamos bien. Ahora nos vamos con cambios físicos y químicos, que es el tema que nos ocupa en este momento. Así que bienvenidos chicos y vamos a empezar con la clase. Así que ánimo, ánimo chavales, vamos con todo. ¿Hecho? Entonces acuérdense, vamos con todo chicos, no se rindan. Vamos ahora y ya mañana voy a hacer video en mis redes sociales y publicaremos en la editorial para que la gente pueda acceder, ¿vale? Dice 1.3 cambios físicos y químicos. Podemos definir los cambios físicos como aquellos, esto es importante que está entre comillas, aquellos cambios que sufre la materia en su forma, en su volumen o en su estado de agregación, sin alterar su composición o naturaleza. Otra vez, podemos definir los cambios físicos como aquellos cambios que sufre la materia en su forma, en su volumen o en su estado, sin alterar su composición o naturaleza. Por ejemplo, si calentamos un bloque de hielo a determinada temperatura, esta se licúa, es decir, pasa del estado sólido al líquido, modificando su forma y volumen, pero conservando su naturaleza, pues antes del cambio se tenía agua sólida, después del cambio se tiene agua líquida, pero si continuamos el calentamiento, finalmente alcanzará la temperatura de ebullición y el agua pasará al estado de vapor, conservándose inalterable, en todos los casos, la composición de esta. Chécate el cuadrito que tenemos aquí. Cambio físico. Después de ocurrido el cambio, la materia no altera su composición, solo cambia de estado, de forma o volumen. Es el mismo material antes y después del cambio. Ahorita voy a mostrar un esquema que lo explica con bastante, con bastante, este, lo explica muy bien, punto. Nos vamos ahora con, por su parte, por otra parte, los cambios químicos conllevan una variación en la composición de la naturaleza de la materia. Subrayalo, los cambios químicos conllevan una variación en la composición de un material, bueno, en la composición, perdón, de la naturaleza de la materia. Es decir, a partir de una porción de material llamado reactivo, se obtiene un material distinto denominado producto. Eso también, subrayalo, es importante. Por medio de una reacción química, en la cual puede influir diversos factores, tales como la luz, la presión u otras sustancias reactivas. Como ejemplo, tenemos que la formación de óxido de hierro sobre una lámina de metal constituye un caso de cambio químico, puesto que el óxido de hierro producto no es lo mismo que el hierro puro reactivo. Este tema parece complicado, ¿no? Parece complicado, pero no lo es tanto. Van a ver que no. Por cierto, Dona, te envío un abrazo enorme, ¿no? ¿Ya me quieres ahora sí? No, todavía no. Bueno, inténtalo. Sé que hay lugar en tu corazón para quererme. Bueno, en fin, voy. Lo siento, Dona, no lo puedo dejar pasar. Tenía que aprovechar la oportunidad. Entonces, ahí les va. Ojo, importante. Esta parte es, yo creo que, de lo más relevante para lo que estamos viendo. Y te voy a explicar por qué. Tenemos un cambio físico. Vamos a entender perfectamente qué es un cambio físico. Cuando hablamos de cambio físico, es decir, cuando algo que físicamente le ocurre a nuestro material, entonces solamente va a cambiar de forma. Haz de cuenta. Tú tienes un bloque de plastilina y si tú la plastilina la aplastas, ¿no? Pues ya cambió de forma. Eso es cambiar de forma. Estado de agregación. Tienes agua, la evaporas. Cambió de forma. Volumen. Tienes agua, la calientas. Se expande. Cambia de forma, de volumen ahora. Pero sigue siendo la misma cosa. En un cambio físico, lo que hay antes y después del cambio, escucha y apúntalo. Lo que hay antes y después del cambio es el mismo, el mismo material. Otra vez. Lo que hay antes y después del cambio es el mismo material. Te lo voy a explicar. Es muy sencillo. Mira. Mira mi pantalla. Ahí está. Cambios físicos y químicos. ¿Qué es un cambio químico? Después de, bueno, un cambio que le pasa a la materia, que está ahí, ya está en tu temario. Después de ocurrido el cambio, la materia no altera su composición. Solo cambia de estado, de forma o su volumen. Es el mismo material antes y después del cambio. Tenemos agua líquida. Esto es agua líquida. H2O. Y sometemos el agua líquida a, este, una temperatura inferior, ¿no? De cero grados. Y esto pasa, espérame, déjalo, voy a poner esto por aquí, para que se vea como a la mitad. Ahí está. Hielo, ¿vale? Agua líquida y hielo. Entonces, cuando tú metes esta agua, agarras tu agüita y la metes al congelador, se vuelve hielo. Ahora, quiero que seas muy honesto conmigo. ¿Deja de ser agua? No. No deja de ser agua. Si tú metiste agua al congelador, se congelará. ¿Deja de ser agua? No. Entonces, es un cambio físico. Porque antes y después del cambio, es lo mismo. Te digo más. Tienes agua y la pones a calentar. Te vas a hacer, te vas a jugar Fortnite. Hijo, cuida el agua, ¿no? Cuida, cuida que no se caliente mucho. Ahorita que hierba la apagas. Sí, mamá. Te pasan 20 minutos. Tu mamá sale de bañarse y te pone un fregadazo en el cogote. ¡Pah! ¿Qué, mamá? ¿No? ¿Qué te dije, menso? Mira, ya no tiene agua. Se evaporó. De hecho, las mamás dicen se consumió el agua. Mamás. Ay, de verdad. Ustedes están sabias siempre. Tu mamá dice, y también el fregadazo se lo merecía. Y, y, y. No, no es cierto. La violencia no está bien. El fregadazo, ¿quién me lo quita, profe? Bueno, entonces, ojo. Se evaporó. Las mamás dicen se consumió el agua, ¿no? Y entonces, este, tú llegas allí. Ay, pues es cierto, mamá. Y perdón, es que estaba consiguiendo a Neymar, ¿no? Que acaba de salir en el Fortnite, ¿no? Y, y estoy consiguiendo a Neymar Jr., ¿no? Eh, 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 y. ¿Quién es Neymar? Quién sabe. Pero, pero estoy consiguiendo para el Fortnite, ¿no? Entonces. Resulta que. El agua. Sigue siendo agua. Aunque sea vapor de agua. Ya sé que cambió de estado de agregación. Ya no es líquido. Ahora es gas. Pero sigue siendo agua. El cambio físico. Antes. En el cambio físico, perdón. La materia es lo mismo. Antes y después del cambio. Es diferente, sí. Es diferente. Es diferente composición. Es diferente estructura. No. Es la misma. Solamente que se pasó a un estado diferente. ¿A qué me refiero con composición interna? El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Más adelante van a entender esto. Y el hielo, pues es la misma agua. También sigue siendo dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. Es decir, siempre va a ser lo mismo. ¿Qué pasa en el cambio químico? En el cambio químico no pasa así. Cambios químicos. Después de ocurrido el cambio, la materia sufre una variación en su composición. No es el mismo material antes y después del cambio. Por favor, subrayen esto. No es el mismo material antes y después del cambio. Les voy a explicar. Seis moléculas de agua absorbidas por las raíces, que lo vimos en mi perfecta obra de arte de biología. Y seis moléculas de dióxido de carbono absorbidas por las hojas. Mira. Agua. Dióxido de carbono. Estas dos cosas van a combinarse. ¡Ojo! ¡Combinarse! Y se llama síntesis, claramente. Se van a sintetizar, se llama. Pero yo les digo combinarse porque ahorita estamos hablando entre cuates. Así como tu mamá le dice que se consumió el agua. Se van a combinar. ¿Entiendes? Esas moléculas se van a combinar. Las de agua con las de dióxido de carbono. ¿Y qué van a provocar? Esto. Azúcar. Azúcar, diría la... Ay. Me trae gratos recuerdos, ¿no? Este... Nuestra amada... Ya Celia Cruz, desde ese tiempo. Bueno, en fin. Perdón. Entonces. Agua y dióxido de carbono. Generan... Glucosa y oxígeno. ¿No? De hecho es dioxígeno. Mi pregunta es... ¿Aquí hay agua? No. ¿Aquí hay agua? No. ¿Aquí hay dióxido de carbono? No. ¿Aquí hay dióxido de carbono? No. ¿Aquí hay dióxido de carbono? La conformación ya es distinta aquí. Y entonces ocurre un cambio químico. Cuando ocurre un cambio químico, las sustancias que se llaman reactivos, después de ocurrido el cambio, nos dan unos productos diferentes a los anteriores. Los reactivos siempre van a ser diferentes a los productos. Así de simple. Cambio físico. Es que quiero que se vea más grande porque si no, no se ve bien. Cambio físico. El material es el mismo antes y después del cambio. Cambio su estado de agregación, su forma, su volumen, pero sigue siendo agua. Cambio químico. Antes del cambio es una cosa y después del cambio es una muy diferente. La neta no es tan difícil de entender. Ahora, quiero que apunten esto. También te puede decir, por si acaso te confundes, no sabes, lo vas a entender mucho mejor mientras vayamos avanzando en química. Pero, tienes que apuntar. Hay cambio químico cuando se habla de combustión, síntesis, degradación, oxidación, reducción, corrupción, fermentación. Cuando hablamos de todo esto, fotosíntesis, por ejemplo, sabes que es químico. Degradación de algún elemento, oxidación de algún elemento, reducción de algún elemento, corrosión de algún elemento, fermentación de algún elemento, todo eso es cambio químico, ¿entiendes? Si hablamos nada más de evaporación, de condensación, de sublimación, que lo vimos en el tema anterior, entonces es un cambio físico. Muy importante lo que te estoy diciendo. Condensación, sublimación, lo vimos ayer, no es necesario, no en la clase pasada. No es necesario que lo apuntes, ahí está. Condensación, evaporación, sublimación, ebullición, todo eso son cambios físicos. Y combustión, síntesis, degradación, oxidación, reducción, corrosión, fermentación, son cambios químicos. Ojo, muy importante, pero lo más relevante es, antes y después del cambio es lo mismo, cambio físico. Antes y después del cambio son diferentes los reactivos y los productos, entonces es un cambio químico. Y, pues, me encanta que sea tan sencillo, la neta. Entonces, ahí te va, este, dice que, ahí está, listo. Entonces, muy importante, ¿vale? Ahí les va. ¿Qué tanto me atrasé? Pues yo acabo de llegar, es que dice la gente que se les fue la luz. Es que está lloviendo bien feo, ¿no? En todas las, este, las, los lugares. Este, nada más, antes de seguir adelante, por favor, la gente de la editorial que me avise, ¿no? Si realmente está viendo esto, porque hay muchos chicos que, es que se está trabando mucho. Güey, reinicien el video, los espero. De una vez, gente, avísenme, por favor, la gente de la editorial que me manda un mensaje. Y me avise si se está trabando o no, porque la neta, este, pues, obviamente, eh, pensé que su vaso era de Ranma. No, no me jodas, es el vaso de, de las, este, todo bien, perfecto. Es, es el de, es el de, de los, de la Liga de la Justicia. Bueno, esta, es una combinación, ¿no? De superhéroes y villanos, mira. ¿Ves? Superhéroes y villanos. Está bien perro, realmente, este vaso. Me encanta. Entonces, ojo, importantísimo. Quiero que, este, se está cayendo el cielo, dice Valeria. Entonces, ojo, importante. Este, todo mundo dice que se ve bien. Entonces, relájense. Los que se está trabando, pues, reinicien su video. Porque, pues, es normal que haya fallas en la red, ¿vale? Y si no, pues, lo pueden volver a ver en diferido. Que saben que ya estará, pues, ya bien. Porque aquí lo estamos transmitiendo bien. Bueno, chicos. Entonces, cambios físicos y químicos ya quedó visto. Y, la neta, está chido. Ahora, vamos a ver lo que es las propiedades físicas y caracterización de las sustancias. Para esto, sí, voy a requerir un poquito más de cosas para explicarlo. Y necesito que pongan mucha atención. Porque se antoja un tema más, este, elaborado que los anteriores. Va. Primero, ahí te va. Propiedades físicas y caracterización de las sustancias. Sustancia. Todos estos temas son importantes porque ya no voy a usar los términos comunes. Entonces, hablamos ya como químicos a partir de este tema, ¿vale? Entonces, sustancia. Toda materia que posee constante sus características químicas y su composición interna. La cual no puede separarse en otras sustancias por un medio mecánico. Esas sustancias se dividen en dos categorías. Sustancias simples formadas por varios átomos de un solo elemento. Como, por ejemplo, tenemos el ozono, o tres, ¿no? Y la sustancia que compone, sustancia que se compone de tres átomos de oxígeno. Compuestos. Formados por uno o varios átomos de dos o más elementos. Como ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, que se compone de un átomo de carbono y dos de oxígeno. Vale. Voy a comenzar con sustancia. Toda materia que posee constantes. Ojo. Toda materia que posee constantes. Sus características químicas y su composición interna. Antes de llegar a esto, voy a explicarles una cosa que es fundamental. ¿Vale? Acompáñenme a ver esta triste historia. Dice. Mucha gente no entiende esto y creo que es la primera cosa que hay que entender en química. ¿De hecho? La materia está formada de elementos distintos. Mira. Los elementos químicos son todos aquellos materiales caracterizados por un número atómico único que le da características físicas y químicas específicas. Ahí te va. Cuando nosotros vemos lo que es la tabla periódica. Déjame la busco en Friega. Y te la pongo aquí para que la veas. Ahí está. Ahí está. Listo. Buscar en. Tabla periódica. A ver si la puedo abrir. Si la puedo abrir, ya la hice. Ay, güey. Sí. Pero no debería ser esta. Bueno. Es igual. La tabla periódica solamente se las voy a mostrar para efectos. Déjame ver si encuentro la tabla periódica. Este. Normal. Ah, déjame ver. OneDrive. Ahí la voy a buscar. Tabla periódica. Aquí tenemos una aquí en este. En Ignium. Y necesito este. Que la vean. Ahí está. Creo que sí es esta. Ah, muy bien. Muy bien. Listo. Voy. Ahorita se las muestro. Vale. Ahí está. Voy a quitar esta. Listo. Perfecto. Ahora sí. Listo. Ah, la tabla periódica. Déjenme ver aquí un momento. Ahí está. Listo. La tabla periódica vemos algo llamado elementos. ¿Vale? Los elementos son las cosas más, este, ¿cómo te diré? Más simples. No están juntados con nada. Son elementos puros. ¿Entiendes? Y están acomodados aquí. ¿Cómo están acomodados? Lo vas a entender perfectamente. Ahorita no me importa que veas esto. Digamos que cuando nosotros empezamos a estudiar los elementos de la tabla periódica, pues pasaba que lo que veíamos era, pues prácticamente elementos como estos, ¿no? Haz de cuenta, vimos que había hidrógeno, que había helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que normalmente acontecía. Nosotros veíamos que había cada cosa y a cada cosa le poníamos un nombre y encontrábamos una cosa distinta. Sin embargo, estos no están sueltos en la generalidad. Digamos que no están sueltos en el ambiente. Muchos están combinados, ¿entiendes? Entonces, de entrada quiero que entiendas. Hay cosas combinadas y cosas que no lo están. ¿Vale? Eso de entrada para que lo entiendas y lo veas perfectamente. ¿Vale? Este, son cosas que están combinadas y cosas que no lo están. Vuelvo aquí para que lo podamos ver. Entonces, ojo, esto es importante. Entonces, ojo, es importante. Lo que estamos viendo allí o lo que estamos entendiendo allí es prácticamente una, una, este, una, ¿qué habéis hoy, no? Una, digamos que lo primero que debes entender en tu cabecita es que hay cosas sueltas y cosas juntas. Ahora, cosas tan estúpidas como el papel, mira, esto. Esto no es un elemento de la tabla periódica. Entonces, quiere decir que se compone, es un compuesto, y se compone de varias cosas. Esto, el plástico, no es un elemento de la tabla periódica. Quiere decir que es un compuesto que se compone de varias cosas, ¿no? El, el, no sé, el vidrio. No, es que no voy a levantar esto y se va a caer. Entonces, lo que sea, no es un elemento de la tabla periódica. Es decir, los elementos de la tabla periódica son cosas sueltas, ¿entiendes? Es como muy entendible porque los elementos de la tabla periódica son elementos puros. Si no son elementos puros, entonces quiere decir que aquí hay dos, más, tres, cinco elementos que están juntos para formar una molécula de esto. Y eso es lo que te quiero mostrar ahora para entender sustancia a la perfección. Creo que es una de las cosas más relevantes en comic pens, bueno, en química en general, ¿vale? Entonces, los elementos químicos son todos aquellos materiales caracterizados por un número atómico único que le da características físicas y químicas específicas. Y esto, están aquí. Los elementos químicos son esta cosa que están aquí. Son elementos puros y que no están combinados con nada. Aún, pero que se pueden combinar, ¿vale? De entrada. Los átomos de un elemento químico se unen entre sí para formar sustancias de dos formas diferentes. Si se juntan átomos de un solo elemento químico, se forman sustancias simples y es justo lo que leímos. Y si se juntan átomos de elementos químicos diferentes, tendremos un compuesto. Es decir, estos átomos que se ven aquí, porque la parte más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico es un átomo. Es decir, podemos tener un átomo de hidrógeno, podemos tener un átomo de helio. Después se entenderán qué es un átomo. Ahorita no se preocupen por eso, ¿vale? Un átomo de litio, un átomo de berilio, un átomo de boro, un átomo de carbono. Es decir, la parte más pequeña en la que se puede dividir lo que sea son átomos. Ahora, ya que entendemos eso, prácticamente lo que son átomos, nos damos cuenta entonces que si se juntan átomos de un solo elemento químico, se forman sustancias. Si se forman átomos de elementos químicos diferentes, tendremos compuestos. Esto quiero que lo anoten, es importante. Entonces, se pueden tener átomos de esto, pero de una sustancia no. Ahorita te voy a explicar por qué, ¿vale? Vamos para acá. Sustancia dice, toda materia que posee constante sus características químicas y su composición interna, la cual no puede separarse en otras sustancias por un medio mecánico. Vale, vamos a ver qué es eso. Sustancia simple, ya lo vimos aquí, formadas por varios átomos de un solo elemento. ¿Qué elemento es esta O, chicos? Pues el oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? Ahí voy. Ahorita te lo muestro. El oxígeno está aquí. De hecho, voy a intentar hacerlo más grande. Este, ¿qué tanto más grande? No lo sé. Como por aquí. Ahí está, mira. Oxígeno, ¿lo ves? Este es el oxígeno. Bueno, ¿cuál es su, cuál es su, la letra que lo representa? La O. Entonces, quiere decir que, aquí nos vamos a esta parte, mira. Ahí está. La O, ¿la ves? Ahora dice, si es una sustancia, se debe formar con varios átomos, un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno, de un solo elemento. Puros oxígenos. Y damos como consecuencia el ozono. El ozono es ese de la capa de ozono. Sí, efectivamente, el de la capa de ozono. Esto es el ozono. ¿Entiendes? Y ojo, ya no es un elemento. ¿Por qué no es un elemento? Porque serían puros oxígenos. ¿Entiendes? Oxígenos sueltos. Sueltos, solitos, volando por ahí, solos. A esto se le llama ozono. Porque van en grupos de tres en tres. Haz de cuenta que, como tú y tus cuates, ¿no? Tres en tres. Un cuate, otro cuate, otro cuate, igualitos. Todos. Y, pues, van juntos. No se pueden separar. ¿Entiendes? Por lo menos por medios mecánicos. Esto no se puede separar. Y es una sustancia. ¿Por qué? Porque posee constantes características químicas y su composición interna. Siempre va a ser ozono. Siempre. A menos que lo separemos. Pero no por un medio mecánico. Por un medio químico. Ahorita lo explico. ¿Vale? Bueno, más adelante lo explicaré. Ahora, ¿qué es un compuesto? Es un material formado por varios, ¿no? Uno o varios átomos de dos o más elementos. ¿Qué pasa aquí con el CO2? Con el CO2 pasa exactamente lo mismo. Mira, checa. Tenemos un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Mira, aquí lo pone. Eso quiere decir que se juntan. ¿Cómo se juntan realmente? ¿O cómo los podemos ver nosotros que se juntan? Vale. El ozono sería una sustancia. ¿Qué pasa? Que de pronto lo que podríamos tener es un oxígeno. Mira. Es aquí. Aquí lo ponemos. Y ponemos aquí a 28. Y ponemos oxígeno. Mira. Un oxígeno. Resulta que hay un oxígeno allí. Uy, qué feo se ve, ¿no? Voy a poner uno más bonito. Este. Lo voy a poner en negritas. Y voy a poner una O. Listo. Acabo. Qué estúpido. Perdón, chicos. Atrás. Lo siento. Ahí está. Esto aquí. Y voy a poner una O. Oxígeno. Listo. Ya está. Ya lo tengo. Ahora, tengo un oxígeno. Vale. Haz de cuenta que de pronto yo tengo tres. Aquí hay uno. Y por aquí hay otro. Esto son oxígenos sueltos. ¿El ozono es eso? No. El ozono, por alguna razón, se van a juntar en una molécula. Es decir, estos son oxígenos sueltos, pero el ozono no. En el ozono lo que va a pasar es que este se va a juntar con este y este se va a juntar con esos dos. Es decir, habrá un enlace químico que los unirá. Luego voy a explicar eso. No se preocupen ahorita. ¿Entienden? Un enlace químico que va a unir este con este y este con este. Y entonces es un ozono. Esto es O3. ¿Vale? Y esto es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque se forma con varios átomos de un solo elemento. Pero resulta que de pronto tenemos aquí lo mismo, pero con otra sustancia. El dióxido de carbono. Hay un carbono, ¿no? Por ejemplo, hay un carbono. Luego hay un oxígeno, por ejemplo, por ahí volando. Y luego hay otro oxígeno por ahí volando. Puse un B. Puse B de volando, ¿no? Es que estaba volando. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos oxígenos van a juntarse con el carbono. Un carbono con un oxígeno. Y luego este sería óxido de carbono. Óxido de carbono. Y luego este otro carbono con ese óxido de carbono. Y queda como dióxido de carbono. Y el carbono va a ser un enlace químico con estos dos. Hola, somos amigos ya ahora. Hola, somos amigos ya ahora. Y con eso formamos algo llamado dióxido de carbono. Y es CO2. Profe, ¿el oxígeno, el carbono y el oxígeno es lo mismo que el dióxido de carbono? No. Estos ya están juntos. Cuando estaban separados eran oxígeno por ahí, oxígeno por allá y carbono por allá. Pero ahora no. Ahora son una molécula y ya no se pueden separar. Ya van a estar allí. Estos tampoco se pueden separar. Ya van a estar allí. ¿Por qué se llaman sustancias? Porque son materiales que poseen constantes sus características químicas y su composición interna. ¿Cuál es su composición interna? Ya la estamos viendo. ¿Cuál es la composición de esta? Ya la estamos viendo. Así se compone internamente el ozono. Así se compone internamente el dióxido de carbono. Entonces, volvamos aquí. Ya tenemos que es una sustancia química. Ya tenemos que hay sustancias simples y compuestos. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir a esta parte. Chécate. Una sustancia. Este cuadro es genial para explicarlo. Una sustancia es una sustancia simple o un compuesto. Las sustancias simples son como el ozono, que ya lo expliqué, o el dióxígeno. Esto es lo que respiramos. ¿Te acuerdas la fotosíntesis que te dije que eran dos moléculas de oxígeno que iban al ambiente? Pues eso está aquí, mira. De hecho, aquí está arriba, mira. ¿Ves? Esto es el dióxígeno. Y esto es lo que respiramos nosotros. Nosotros no respiramos oxígeno solitos. No. Respiramos dióxígenos. Y luego, el compuesto. ¿No? Dióxido de carbono, que es CO2, que es igual a C, más O, más O. Siempre están juntos. ¿Entiendes? Entonces, hasta ahí, espero que no haya dudas ni preguntas. Y sigo adelante con la clase del día de hoy. Es que es súper interesante, te lo juro. Esto de la química es como muy interesante. Ahora, ahí te va. Mezcla. Ya vimos que es una sustancia. Ahora, ¿qué es una mezcla? ¿Vale? Que esto es importante. ¿Qué es una mezcla? Para hacer que, para, puede ser que se junten dos sustancias simples o dos compuestos. Una o más sustancias con uno o más compuestos. Sin reaccionar. Ojo, subrayalo, porque es la parte especial. Sin reaccionar entre sí. En este caso, se habla de que se crea una mezcla que puede ser homogénea o heterogénea. Ahorita te voy a explicar esto bien, ¿vale? La mezcla no se puede diferenciar a simple vista. Ejemplo, y agua y acol. La muestra homogénea, ¿no? En la casa de la heterogénea, la mezcla se observa a simple vista los componentes de esta. Ejemplo, limadura de hierro y arena. Vale. Te voy a explicar. Resulta que a veces nosotros juntamos las cosas. Tenemos, somos muy así de juntar las cosas. Y juntamos dos materiales distintos. Haz de cuenta. De pronto, este... Alcohol. Alcohol es transparente. De hecho, estamos usándolo mucho por lo de la pandemia. Y el agua también es transparente. Ahora, ¿qué pasa si le pones a un vaso de alcohol un vaso de agua? No se va a notar la diferencia. Ahora, ¿qué es eso? Una mezcla. ¿Cómo sé que es una mezcla? Porque no van a hacer una reacción química. Es decir, el agua y el alcohol forman alcohol y agua. Qué tonto, ¿no, profe? Exacto. Es muy tonto, pero así de simple es. Si las cosas que tú juntas no reaccionan para formar una cosa distinta, entonces siempre van a hacer esto. Alcohol y agua. Van a estar juntos en el mismo vaso, pero siempre van a hacer alcohol y agua. No es que se va a poner alcohol aquí y el agua aquí. No. Siempre van a hacer alcohol y agua mezclados. Pero, pero, esta es la característica importante, no van a formar un nuevo compuesto. Si juntas, escuchen, si juntas dos elementos, dos sustancias simples, dos compuestos, etcétera, y no reaccionan para formar un tercero, entonces quiere decir que juntaste una mezcla. Y un ejemplo de eso es alcohol y agua. Y si juntas, este, esa mezcla puede ser, perdón, homogénea o heterogénea. Homogénea es aquella que no se distingue. Homogénea es el caso de alcohol y agua. Si tú pones alcohol y agua, no se distingue cuál es alcohol y cuál es agua. Pero voy a poner el caso de, 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 de juntar, este, harina de trigo, que es blanca. Harina de trigo es un, un compuesto, ¿no? Este, harina de trigo que es blanca, y la voy a juntar con... Limadura de hierro. Hierro y harina de trigo. Yo los puedo mezclar. Aviento, lanzo, tiro, un, un, este, una, un, un, una taza de limadura de hierro y una taza de harina. Buah, lo voy y lo empiezo a revolver. Se mezclaron. No formaron una cosa nueva. Oh, acabo de descubrir un elemento nuevo. Este, limarina de hierro. No, no, güey. O sea, es limadura de hierro y harina. Ahora, ¿qué pasa? Es una mezcla. ¿Por qué no formaron una cosa nueva? Y, ¿qué pasa aún más? Esa mezcla que hice es heterogénea. ¿Por qué? Porque se distingue en unas partes la limadura de hierro y en otras la harina. ¿Entiendes? Entonces, esas sustancias, si se juntan entre sí y no reaccionan, se crea una mezcla. Homogénea, no puedes distinguir una de otra. Heterogénea, sí puedes distinguir una de otra. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Para que más o menos entiendan a qué se refiere esto. ¿No? Entonces, ahí te va. Y otra vez vuelvo a la pantalla. Las sustancias, a su vez, pueden juntarse sin realizar un nuevo compuesto. Esto es importantísimo. Porque si no, ya hablamos de un compuesto, una reacción química. A esto le llamaremos mezcla. Mezcla. Cuando dos o más sustancias se juntan, se crea una mezcla que puede ser homogénea. La mezcla no se puede diferenciar a simple vista. Esta, como pasó con el agua y el alcohol. Si tú las metes, no sabes cuál es cuál. ¿Entiendes? Se juntaron. Y heterogénea. En la mezcla se observa a simple vista los componentes de esta. Entonces, tenemos a alcohol y agua, cemento y arena fina, que no se puede distinguir cuál es cuál. Limadura de hierro y arena. Otra es tesonte y grava. El tesonte es rojo y la grava es gris. Entonces, obviamente se notará cuál es cuál en las diferencias. Bueno, continuamos entonces, porque este tema, pues la neta tiene su chiste, ¿vale? Entonces, hasta ahí, pues estamos bien. Ahora, ahí te va. Este. Propiedades físicas, porque se llama obviamente propiedades físicas y caracterización de las sustancias. Ahora vamos a ver qué son las propiedades físicas, ¿vale? Dice, aquellas características físicas que pueden ser apreciadas o medidas en los distintos tipos de materia. Ejemplo, conductividad eléctrica, conductividad térmica, maleabilidad, dureza, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, etc. Son muchas, como 60 propiedades, ¿entiendes? Y te ponemos aquí las más comunes con las que vamos a trabajar en Comic PEMS, que es la conductividad eléctrica. La capacidad que tiene un material de conducir electricidad. Por ejemplo, el hierro sí, el papel no, ¿entiendes? Luego, en el caso de la conductividad térmica, la capacidad que tiene para conducir el calor, ¿entiendes? Luego, sigue lo que es la maleabilidad. Si un material se puede doblar, entonces es maleable. Si al doblarlo se quiebra, entonces no es maleable, es quebradizo, ¿entiendes? Y luego dice, este, dureza, ¿no? Y cada uno tiene sus características, ¿no? Y tiene que ver con la sensación que tiene para ser comprimible o no. Y luego, la densidad, que vimos que era la relación entre masa y volumen, el punto de fusión, y todos los anteriores que vimos que eran propiedades físicas de la materia, ¿vale? Ahora, dice, propiedades físicas y caracterización. De acuerdo a esas propiedades físicas, se caracteriza, se ordena, se ponen características específicas a cualquier material, ¿entiendes? Entonces, si uno, por ejemplo, tu exnovio tenía tierno, guapo, fuerte, tu novio actual es tierno, guapo, pero no es fuerte, es más bien debilucho, es más bien, este, no sé. Porque cada persona tiene características, los materiales también, por eso se llama propiedades físicas, que ya vimos que son un montón, y caracterización de las sustancias. Las propiedades características nos permiten diferenciar distintos tipos de materia, unos tienen dos características, otros no. Estas se desprenden de dos tipos de análisis. Análisis cuantitativo, en el cual se encuentran las características medibles, que son densidad, masa de un cuerpo por unidad de volumen, que lo vimos y lo analizaremos a detalle cuando veamos la composición interna del átomo. Punto de fusión, temperatura en el que el estado sólido y el estado líquido de una sustancia se encuentra en equilibrio, que también lo vimos anteriormente. Punto de ebullición, temperatura en la que la presión del vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido, es decir, se evapora. Solubilidad, la solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra, que también lo expliqué con el café que le echabas un montón de azúcar, ¿no? Y los otros son análisis cuantitativo, digo cualitativo, perdón, en el cual se encuentran las características no medibles, subrayenlo, no medibles, ¿cómo son? Olor, es una propiedad intrínseca de la materia y se define como la sensación resultante de la percepción de un estímulo del sistema sensorial olfativo. Es muy subjetivo porque para unos una cosa huele mucho y para otros una cosa huele poco, entonces el olor no se puede medir. Sabor, es la impresión que nos causa un alimento u otra sustancia y está determinada principalmente por sensaciones detectadas por el gusto, es decir, lo percibimos a través de nuestros sentidos. Textura, es la propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto, es decir, cómo se siente algo. Y brillo es el resultado de la reflexión y refracción de la luz, que lo veremos en física, en la superficie de un mineral. Entonces, ojo, esas son las propiedades, aprendimos hoy, la neta muy importante, el cambio físico y químico, y sobre todo, las propiedades físicas, ¿no? Y caracterización de las sustancias, ¿qué es una sustancia? ¿Qué es una mezcla homogénea, heterogénea? Y, pues, obviamente, con eso que hay sustancias simples y compuestos. Así que, chicos, estudienlo mucho porque a partir de la siguiente clase voy a empezar a hablar más técnicamente. Es decir, ya les voy a decir las palabras que hoy aprendimos para que entendamos a qué me refiero. Cuando te diga, y entonces la mezcla homogénea, rápidamente en tu cabeza debe aparecer. Es decir, mezcla homogénea cuando dos sustancias se juntan y, este, no se nota la diferencia. No reaccionan entre sí, por eso no provocan un nuevo concepto, pero, este, no se nota la diferencia. Mezcla homogénea. Ya debes saberlo en tu cabeza y eso, pues, obviamente te hará mucho bien. Entonces, ojo, importantísimo, estoy encantado de tenerlos aquí conmigo. Mi nombre es Manuel Hernández. Ya son las nueve, como siempre, se pasa bien rápido. Me gustaría que tuviera más tiempo en la clase porque, pues, así caminamos más, ¿no? Pero, bueno, no se preocupen. Lo haremos muy bien. Entonces, mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial Ignium. Estoy fascinado de poder estar contigo. Mira, mi guía ya está bien fea. Bueno, de poder estar contigo. Me alegra muchísimo que tengan esa oportunidad de seguirnos. Y, sobre todo, recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Que puedes ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y que si el mundo no te acompaña, pues, de verdad, este, cambia tu mundo, ¿no? Es tu responsabilidad. Y, sobre todo, recuerda que tienes la capacidad. Les envío un abrazo a todos muy fuerte. Y, pues, saben que nos vemos aquí en la siguiente clase. No se olviden que mañana tenemos clase. Y, pues, tengo un par de videos pendientes que los verán, pues, próximamente. Ánimo, un abrazo. Cuídense mucho. Y hasta la próxima clase. Gente, 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. ¡Ánimo! Hasta la próxima clase.